¿Qué es la Provincia de la Cámara de Comercio Exterior del Norte? Sí, hace dos meses le hemos planteado al Gobernador la necesidad de que la provincia apoye a todo el sector empresarial de la Cámara de Comercio Exterior del Norte y de todos los adherentes garantes del convenio este para poder prorrogar este servicio que en principio tenía un contrato por seis meses y ahora estamos prorrogando por otros seis meses más y bueno, es una ayuda que necesitamos para poder prestar una serie de servicios de tierra que no están cubiertos dentro de lo que es el costo del pasaje. Marcelo, ¿cómo está la situación en cuanto a lo que es la aceptación del servicio en Reconquista por parte de los empresarios que son los que más están utilizando este servicio y manteniéndolo? Sí, la aceptación es buena, se está volando tres veces por semana lunes, miércoles y viernes y bueno, van apareciendo usuarios del servicio con grata sorpresa como son los relacionados a la actividad turística que era algo que todavía no lo teníamos en cuenta y bueno, lo han comenzado a utilizar gente que viene por motivo de caza y de pesca y de pesca a esta zona y también usuarios de otras localidades como sea el caso de Villocampo o de Las Toscas que también optan por tomar el avión en Reconquista en vez de ir a Resistencia. ¿Cuál es el valor del boleto para viajar desde Reconquista hasta Buenos Aires? El costo del pasaje es de 900 pesos por cada tramo volado, Reconquista a Buenos Aires. ¿Esto está bien, digamos, o es un poco alto? Sí, las tarifas en definitiva las termina regulando el gobierno nacional, o sea, les pone un tope a las tarifas y es la que autoriza los aumentos. Entonces, digamos que guarda relación con lo que tiene un costo aéreo a Santa Fe o lo que tiene a Resistencia, o sea, siempre pretendemos tener un costo más bajo, pero bueno, pienso que dentro de lo que es el tarifario nacional, por la distancia que se vuela, que son 600 kilómetros aéreos, es un costo razonable. ¿Y el convenio cuándo lo deberían renovar nuevamente, Marcelo? El convenio lo estamos renovando ahora el 31 de julio hasta fin de año.